¿Cuáles son las fiestas? Y tratamos con Manuela de ayudar al club siempre porque nos dio mucho. Una presencia más que importante de dos profesionales de la talla de ustedes como Manuela Carbajo Rey y vos que nos representan en este mundo. Haciendo una breve síntesis de tu año, ¿cómo lo consideras este 2018? Bueno, este año la verdad que fue con muchos altibajos, la verdad que no fue por ahí lo que esperaba, pero bueno, siempre se aprende, no siempre salen las cosas como quieren y hay que seguir. Y la verdad que bueno, siempre hay cosas positivas para sacar también, así que nada, vamos por un 2019 con muchas más ganas. De esas ganas de las cuales hablás, ¿qué tenés en el calendario previsto o cuáles son tus aspiraciones para este 2019? Y bueno, ahora voy a jugar la clasificación para jugar el PGA Tour de Latinoamérica, así que en enero voy a estar jugando la clasificación para obtener la tarjeta de ese Tour. Muchas gracias y feliz año, feliz fin de año y por un 2019 mucho mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias.